Hola, soy Leandro Stoemer, óptico y optometrista. Mi proyecto del Máster en Investigación en Ciencia y la Visión tiene la tutoría del Dr. Jaúl Martín y hemos desarrollado el MonitorVision, una aplicación para móvil para control y monitorización de usuarios de lentes de contacto. La adaptación de lentes de contacto es un proceso donde la interacción entre usuario y adaptador es muy intensa. Además de las pruebas clínicas, depende mucho de la información del paciente. Así, es común que los usuarios no recuerden con precisión de todos los comportamientos que han ocurrido en un periodo, informando solamente una presentación general. Pero, con la aplicación, los usuarios serán informados a comunicar su opinión acerca de su condición visual, ocular y de comodidad en diferentes momentos de forma sencilla y en condiciones reales de uso. Además de otros beneficios, esto permitirá a los profesionales tener datos más precisos para apoyar la adaptación y, por parte del usuario, aumentar la seguridad de uso de las lentes de contacto.